Declada al ciudadano Raguna Monterrey, culpable debe dar la disposición de los artículos 331 y 332 del Código Penal Dominicano y 396, literal C de la ley 136-03 o código para la protección de niños, niñas y adolescentes. Según el permiso de la menor, de iniciales de Porta S. Segundo, cuanto al fondo, el código por sanción, 20 años de percusión. Lo conviene al pago de las costas penales. Esa es la justicia de nuestro país, que se la querellante dijo, lo que él diga es lo que hay que creer, no valen testigos, no valen abogados. Esa es la justicia de nuestra provincia de Mauva y de esa es la justicia de Mauva y de esa es así. Ahí no vale abogados buenos, ahí no vale testigos, ahí no vale nada. Esto es un matadero lo que hay en nuestro país, aquí en esta provincia principalmente. ¿De inocentes no de petróleo? Claro que soy inocente, me voy hasta el fin del mundo diciendo que soy inocente. Fíjate, ese hecho ocurrió en el Palo de Bamajago el 30 de agosto del año 2018, donde fue el director y la orientadora del liceo del Palo de Bamajago ante nosotros. Nos informaron lo que estaba sucediendo y ciertamente nosotros hicimos la rápida investigación de los hechos. Como la menor había denunciado que él utilizaba armas para violarla, nosotros hicimos un allanamiento el mismo día. Encontramos un arma de fabricación casera chilena, encontramos una pistola de juguete, encontramos una portapluma que la menor decía que él utilizaba esas armas para violarla. Creo que el tribunal hizo justicia, condenando al imputado a 20 años de reclusión, ya que una conducta de un padre contra su propia hija es un hecho repugnante y que ha consternado a la provincia de Valverde y que realmente hubo buen resultado. Yo soy inocente.